Suez anunció otro suministro de armas, el paquete incluye tanques Leopard 2, defensa aérea y artillería, según lo que está redactando el diario AVEA.pro, esto hace parte del próximo paquete de asistencia militar, las autoridades suecas decidieron transmitir a Ucrania 10 tanques Leopard 2 A5, 8 montajes de artillería Archer, sistemas de misiles antiaéreos portátiles RBS 97, así como un gran lote de municiones de artillería. El paquete total de armas y municiones para Ucrania se estima en unos 604 millones de dólares, y el suministro de 10 tanques Leopard 2 A5 a Ucrania es probablemente un intento de formar otro batallón de tanques en Ucrania, compuesto por vehículos de combate de este tipo, que las Fuerzas Armadas de Ucrania pretenden comenzar a utilizar para organizar su ofensiva, que entre otras cosas fue anunciado el día anterior por representantes de las PMC Banner, igualmente. Preocupa el suministro de los montajes de artillería autor por pulsada Archer desde Suecia, estos últimos se distinguen por una alta cadencia de fuego y un rango de ataque bastante largo, además un poco antes Suecia ya había asignado armas similares a Ucrania, aunque las Fuerzas Armadas de Zelensky no han comentado sobre la efectividad de estos equipos. Gracias.